Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos aún como un pro, cuantísimo tiempo, ya sabéis que hemos estado un poquito de descanso forzado entre algunas cosas y otras y aquí estamos de vuelta con esta maravillosa serie en la cual vamos a intentar aprender las mecánicas principales de cada uno de nuestros personajes favoritos Hoy estamos con Davi que ya sabéis que por suerte me salió, me obligaron a tirar un multi, tenéis el vídeo en el canal y la verdad es que fue realmente increíble, la verdad es que ahora estoy muy agradecido a Biju que fue quien me obligó a tirar ese multi porque he conseguido un personaje que sinceramente me sorprende muchísimo, me parece muy divertido y a pesar de que en su momento no le daba toda la importancia que podría darle, me gusta, me gusta mucho de hecho al final en este juego ya sabéis que lo importante no es que el personaje sea potente, que también siempre os he recomendado All Might, tiradle, Endeavor, tiradle pero también lo importante para mí, de hecho lo más importante, es que os divierta como funciona el personaje, en particular con Davi me gusta muchísimo porque como sabréis desde el principio del juego el único personaje que se centra en pegar a distancia sería Kaminari tenemos por ahí a Todoroki que también tiene por así decir una pequeña fusión de estilos de combate, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia pero como sabréis tampoco tengo a Todoroki, me da bastante lástima y aquí tenemos al segundo personaje del juego que es 100% a distancia Davi, un personaje realmente increíble el cual vamos a intentar aprender a utilizar hoy así que si te gusta esta sección no dudes en darle un pedazo de like al canal que se agradece muchísimo y vamos al lío como siempre, esto siempre os lo digo, el tema del train, el tema del resonance, el train cuanto más alto mejor pero lo prioritario es tenerlo a nivel 90 porque como sabréis a nivel 90 es cuando podemos tener todas las habilidades a nivel máximo obviamente algo totalmente necesario para que los escalados y el daño que es capaz de hacer el personaje pues sea lo más alto posible Pepe pero casi sí, yo tengo todas las habilidades al máximo y obviamente no pego lo mismo que un Davi de por ahí pues claro que sí, obviamente, también depende del resonance, insisto, las pasivas que puedas desbloquear gracias a haber sacado dupes del personaje y también obviamente influye tu nivel de cuenta en general lo que sería el BP total ya sabéis que subir el hero rating, subir el gear es algo realmente importante y hay muchísima gente que lo deja de lado, es obviamente muy pero que muy importante subir esas mecánicas del juego para que tus personajes puedan seguir escalando su daño lo máximo posible así que sin más, vamos al lío, vamos a hablar directamente de las habilidades empezamos por sus pasivas como siempre, incrementa el daño, bueno perdón, incrementa la recarga de energía de la energía azul en un 25% más otro 25% cuando estamos en el normal status, es decir, cuando no estamos dentro de nuestro especial pasamos con la pasiva de ese que simplemente nos dice que cuando Davi es en flame cuando Davi está básicamente en el punto álgido, en lo que sería la activa de su habilidad especial incrementa el ataque en un 15% más otro 15% y la defensa en otro 7,5% más otro 7,5% haciendo un total de un 30% más de ataque y un 15% más de defensa obviamente es algo que viene muy pero que muy bien, luego lo veremos porque lo que hace nuestro especial es que nos baja muchísimo la velocidad lo cual nos, por así decir, nos expone un poco a lo que serían los peligros que nos podamos encontrar por ahí así que es algo que es realmente increíble, algo que es realmente decente y que nos viene muy pero que muy bien a aumentar nuestras estadísticas defensivas pasaríamos con la pasiva de ese que es cuando Davi está en flame la W incrementa su daño en un 50% más, entiendo, otro 50% ya sabéis que mientras estamos en flame nuestras habilidades cambian parcialmente y obviamente pues bueno, llegamos a hacer auténticas barbaridades de daño conseguir como siempre los dupes de estos personajes es bastante complicado pero hay que reconocer que la de Davi pues incrementaría muchísimo nuestro DPS, ¿no? pasaríamos con el SSS, la Q, el Ignite, hace un daño extra del 40%, entiendo, ya sabéis suele ser un 20% más el mismo porcentaje cuando, por perdón, por cada stack de burn en el enemigo esto es muy pero que muy importante y realmente no hay forma notable de saberlo no podemos saber cuántos stacks de burn tiene el enemigo por norma general es algo más visual pero lo que sí podemos saber es cuando el enemigo tiene todos los stacks de burn esto es importante entenderlo y es importante saberlo porque la mayor parte de nuestro DPS va a salir de aquí de cuando realmente vamos a tener que tirar ciertas habilidades para aprovechar al máximo lo que serían los stacks de burn del enemigo por último, SSS+, incrementa el daño en un 15% más otro 15% supongo y por último, por cada stack de burn quemado, por así decir incrementa el ataque en otro 2,5% más otro 2,5% durante 7 segundos hasta un máximo de 15 stacks por norma general vamos a estar quemando los stacks de burn entre 5 y 6 de stacks es que ya os digo, no te lo explica pero vamos, que básicamente vamos a poder incrementar nuestro ataque en una auténtica barbaridad gracias a esta mecánica como siempre, pues bueno, tener un personaje SSS+, es muy complicado pero sabéis que me gusta hablaros de cada una de las habilidades del personaje aquí tendríamos como siempre lo del perfect dodge en este caso el personaje este, no le vamos a dar importancia tampoco y pasaríamos con su habilidad especial esta habilidad especial es realmente increíble porque nos sirve tanto cuando el personaje no está en flame que os explicaré cuál es este estado sobre todo para PvP, esto es cierto yo en PvP no he utilizado esto para nada pero sobre todo nos sirve para incrementar muchísimo nuestro daño lo primero, cuando esta habilidad está activada cuando esquivamos, dejamos una pequeña bola de fuego entre nuestra localización y el dodge que acabamos de hacer que hace una cantidad de daño de un 70% de tu ataque esto está muy pero que muy bien pero no por el daño que haga sino porque es capaz de noquear a los enemigos en el PvP insisto, ya sabéis que yo me centro muchísimo en el modo arena me gusta muchísimo y una de las carencias que le veo a este personaje tanto a este como a lo que podría ser Kaminari es que son muy lentos y dependen de estar ganando distancia constantemente con el rival y es complicado, es bastante complicado porque hay muchos personajes que se te tiran encima y esta habilidad nos puede ayudar a esquivar y a escapar un poquito de estos personajes luego cuando toda la habilidad azul cuando toda la carga azul está al tope Davi explota haciendo una cantidad de daño X como está viendo por ahí, 270 de daño a todos los enemigos y entra en el modo enflame su ataque y su defensa se ven incrementadas en un 30% el ataque y en otro 15% la defensa pero también le baja su velocidad de movimiento por esto entiendo que es importante que le aumenten también la defensa porque obviamente ahí en este modo se va a exponer en el PvP cuando estás en este modo eres para mí literalmente imparable es absurdo la cantidad de área que utilizan tus habilidades la cantidad de espacio que recorren tus habilidades y es muy complicado que te lleguen a golpear pero en el PvE siempre hay daño residual siempre hay enemigos que tienen hiper armor a los cuales no vas a poder noquear y obviamente nos viene muy pero que muy bien tener ese aumento de defensa también pues bueno cuando la energía azul se acabe volveremos a nuestro estado normal vamos a dejar la Q para el final porque yo creo que es la habilidad más interesante a mencionar por aquí tendríamos la W hacemos knockback de los enemigos esto también pasa en el PvP también dejando un espacio quemado entre nosotros y el enemigo ese espacio va a hacer una cantidad de daño de 160 más 1500 de daño y cuando David está enflame que esto es insisto uno de los momentos importantes cuando llenamos nuestra barra azul y entramos en ese modo de enflame el ataque cambia y hace un total de 190% de daño más 1800 de daño y también nos menciona que si los enemigos son golpeados con esta habilidad podemos volver a utilizarla para hacer knockback del enemigo y hacer otra habilidad que haría también ese combo haciendo un total de 270% de daño y recargando bastante energía azul lo más importante de este personaje es constantemente intentar entrar en ese modo de enflame porque es realmente cuando más daño vamos a hacer nos pasaríamos con la E es una habilidad que lanza unos cuantos pilares hacia adelante infringiendo 5 stacks de burn insisto no está muy bien explicado por lo menos para mí no me parece que esté muy bien explicado porque el juego no te no te menciona o no te marca bien cuántos stacks de burn tiene el rival a no ser que los tenga todos ahí más o menos sí que te vas a enterar pero bueno esto aplica 5 stacks de burn lo cual es bastante interesante y el enemigo si ya tiene estos 5 stacks de burn también será afectado por el charcoal y será stuneado esto es muy pero que muy decente porque Davi puede stunear y es algo que nos viene realmente increíble cuando Davi está en flame si tiramos esta habilidad recargaríamos muchísima energía azul mientras que por último la Q sería la habilidad que nos va a permitir quemar esas marcas de quemado que dejamos en el rival y también que utiliza esa energía azul para hacer la máxima cantidad de daño posible mientras tanto bueno mientras que estemos en el modo normal haría una cantidad de daño X y que quitaría las cargas de quemado que tengan los rivales haciendo un daño extra de un 25% por cada una de las cargas insisto no sé cuál es el máximo de cargas no sé si es 6 no sé si es 10 no sé si es 7 sé que 5 no porque luego lo veremos cuando tiramos esta habilidad que aplica 5 cargas de quemado el enemigo no se queda marcado de azul que es el momento en el que vamos a saber que está 100% marcado pero por último cuando Davi está en flame cada stack de burn hace un 50% de daño extra es decir una auténtica barbaridad cuando estamos en en flame y tiramos esta habilidad con el enemigo azul el daño que se hace es una auténtica barbaridad obviamente requiere esa energía azul consume esa energía de la barra azul para hacer esta cantidad de daño por último tendríamos la ultimate una cantidad de daño X vamos a estar intentando spamearla la máxima cantidad de veces posible y por último el combo de básicos también muy importante cuando estamos en el modo normal vamos a hacer un combo de 5 básicos y cuando estamos en el modo en flame vamos a hacer un combo de 4 básicos que haría más daño y que por norma general tienes más hiper armor los últimos 3 básicos de cada combo de Davi tienen hiper armor y esto es muy interesante insisto sobre todo para ese PVP porque en PVE el personaje es muy bueno pero en PVP como os mencionaba flojea un poquito pasaríamos con las activas con las cartas perdón las activas como siempre lo que tengáis lo que tengáis lo utilizáis no hay mucho más yo siempre suelo llevar Endeavor y esta y Mount Lady pero tenéis que llevar las que tengáis si no tenéis esas pues bueno le ponéis el Snipe le ponéis aquí el Nezu y punto si es que por desgracia tenéis que llevar básicamente lo que lo que tengáis no le voy a dar muchísima más importancia por otro lado con las cartas aquí tenemos lo que nos recomienda lo que tengo claro sí o sí pero sí o sí es que obviamente va con sus dos cartas y va obviamente también con Mirio Mirio es una carta increíble para los personajes que se basan en su especial y este personaje se basa 100% en su especial lo que quieres estar constantemente el máximo tiempo posible dentro de tu modo en Flame y esto te va a ayudar así que es realmente increíble el Mirio lo llevaría sí o sí y luego nos recomiendan el Muscular que es una carta que también entiendo que está muy pero que muy bien porque por norma general este personaje va a estar protegido o sea va a estar alejado de los rivales entonces el Muscular viene muy bien porque mientras tengamos ese escudo que nos aplica el Muscular nos da más estadísticas y eso obviamente pues bueno es realmente increíble por otro lado me centraría quizá en sacar las máximas ultis posibles no lo creo yo creo que lo más importante es ese modo de en Flame así que si no tenéis el Muscular pues bueno le metéis el Nomu que es algo que viene increíblemente bien para todos y ya está el Nomu siempre es increíblemente bueno así que esas serían las cartas que yo le pondría como siempre pues les tendréis que ponerlas que buenamente podáis luego tendríamos los Chips que lo que hace este set de Chips en este caso no tengo Chips de 6 estrellas así que imagino que esto será pues lo mismo que tenemos aquí en este set pero mejor incrementa el daño recibido de los enemigos en que tengan el Charcoal ya sabéis este pequeño Stun en un 6% durante 5 segundos obviamente muy pero que muy bueno si tenemos los Chips de 6 estrellas igual es un 10 no lo tengo del todo claro y nos pasaríamos finalmente con los talentos lo que por norma general más os interesa y yo 100% 100% 100% me subiría la barra de abajo principalmente y por último la barra de arriba la barra de arriba tiene algo muy pero que muy decente y es esto de por aquí y es que realmente me encanta ¿por qué? porque lo que hace lo que os estáis fijando por ahí lo que hace esto al entrar en el modo a Flame es que junta a todos los enemigos esto es muy pero que muy bueno ya sabéis que las mecánicas de juntar enemigos son realmente increíbles y esto simplemente con el talento es capaz de hacerlo finalmente por aquí tendríamos que cuando David está en Flame incrementa el ataque en un 3% cada segundo hasta un máximo de 10 stacks pues obviamente nos interesa vamos a intentar mantenernos dentro de este modo de Flame lo máximo posible para tener este buff o de ataque lo más el máximo tiempo posible y por otro lado cuando la Q triggerea con 5 stacks de burn disminuye el cooldown de la W de Sea of Flame y de la E en 1,5 segundos ¿cómo es? if there is si solo hay un enemigo en el campo incrementa el daño en la Q en un 30% mira de esto no me acordaba obviamente algo muy pero que muy bueno el hecho de que tú vayas con bando tu Q limpiando los máximos stacks de burn posibles hace que puedas estar retroalimentando y tirando las máximas habilidades posibles por otro lado entonces pues bueno es importante sobre todo timear bien la Q utilizar bien la Q para maximizar nuestro daño importante también que la assist de David la subáis lo máximo posible es una auténtica barbaridad del daño que hace yo lo estoy subiendo siempre que puedo está actualmente casi al 5 a la mitad de camino a nivel 5 y de verdad que os lo recomiendo encarecidamente vamos a probar mínimamente los combos y seguramente tengamos un videito probándolo en el PvP porque realmente me ha encantado y de nuevo sé que no es lo mejor del mundo sobre todo para PvP porque no me parece que los personajes a distancia sean buenos para el PvP pero bueno es lo que hay y aquí es donde viene una de las cosas que me molestan de este juego y es que no te marca de ninguna forma cuántos stacks de burn va a tener el rival y es que sí tú básicamente lo vas a ir golpeando y como veis ahí sabemos que tiene burn ¿cuánto? no lo sabemos no tenemos ni puñetera idea si vamos pegando por aquí pues básicamente el rival va a seguir marcándose un poquito más y sí que es cierto que cada vez tiene un poquito más de marcas pero tú realmente no sabes cuántas tiene ni realmente sabes cuántas cuántas son el máximo de cargas ahora sí que sí sabes que sí que sí que tiene todas las cargas porque está 100% azul y porque la Q se ha iluminado eso quiere decir que ahora limpiaríamos el máximo stacks de enflame que tenga el rival marcadas así que tiraríamos esto limpiaríamos todo el enflame haríamos una auténtica barbaridad de daño y luego seguiríamos retroalimentando nuestras habilidades pues bueno tiramos tirando esto por aquí que hace knockback tiraríamos esto por aquí que como os había mencionado anteriormente aplica directamente 5 stacks de burn así que es bastante interesante tirar las máximas es posibles y lo más fuerte del personaje obviamente es cuando entramos en este modo de enflame hacemos una pequeña explotido que va a juntar a los enemigos que nos lo va a acercar y aquí nuestras habilidades sobre todo esta W que estáis viendo por aquí cambia haciendo una auténtica barbaridad más de daño y sobre todo la Q que aquí la Q fijaos lo que hace consume nuestra energía azul para hacer boom y hace una auténtica barbaridad de daño de verdad me encanta estoy muy sorprendido con lo que es este personaje no me esperaba que me pudiese gustar tanto pero es realmente muy pero que muy divertido utilizar muy satisfactorio y yo que sé es Davi mola un montón mola una auténtica barbaridad y así que sin más lo que nos interesaría constantemente como veis ahí el enemigo se queda astuneado si le hemos afectado con el charcoal este que os había mencionado anteriormente y obviamente pues bueno lo que más nos interesa es estar en el modo de de enflame el máximo tiempo posible entraríamos aquí otra vez tiraríamos la W la volveríamos a activar la bla 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 y luego pues bueno finalmente la ulti que queda súper 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 refachero Davi mola una auténtica barbaridad no hay mucho más que decir me faltan los chips obviamente los chips son muy pero que muy importantes aquí veis que se ve se mueve bastante lento estando en este modo y que cuando se acaba el modo se queda mínimamente stuneado durante unos poquitos segundos creo que es durante un par de segunditos ¿no? el personaje mola un huevo me faltan los chips que es de lo más importante para que el personaje realmente empiece a hacer una barbaridad de daño que el personaje escale pero estoy muy orgulloso con lo que viene a ser la performance del personaje y no sé muy contento de haberlo sacado por lo pronto yo me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dadle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia Strongest Hero y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau!